Poli March Y los avances tecnológicos de este gran amplificador Este amplificador lo estamos usando nosotros La empresa Polimar está usando Sunway El modelo de 20K Q Con 16 mil watts de potencia Perfecto Este estuche de monerías Es el más grande que maneja la línea de Sunway Completamente digital Amplificadores clase D Completamente independientes Fuente conmutada Ecualizador Propresor Limitador a la salida Crossover Una belleza, una estuche de monerías Todo, todo está incluido acá En este modelo digital que es el más grande de la empresa Tenemos todo incluido Crossover Ecualizador Limitador Bueno, todo, todo está aquí O sea que prácticamente en una emergencia Señores de mi consola salgo y entro aquí Tengo todo acá Trabaja en uno solo Puedo ponerle un canal para su buffer Otro para bajos Otro para medios Y uno para agudos O sea que en caso de emergencia Uno solo hace el show Sale uno Sin ningún problema Una belleza Equipo completamente independiente de los canales No se mezclan entre ellos ¿Cómo lo has sentido? Yo lo he sentido muy bien, amigo Perfectamente bien Esto sí, siempre con mucha potencia Porque antes nosotros no manejábamos tantísima potencia Pero al empezar a usar este Tuvimos que cambiar todo Todo Toda la esquina Veníamos de una buena familia Amplificadores Crown Pasamos a una buena familia ¿Qué has sentido? La calidad Es Es Yo voy a decir que es Que lo haré Es lo buenísimo De calidad Esto es de calidad Tiene una nitidez Perfecta No tengo ninguna queja de él Realmente Potencia Perfecta Lo que me impresiona de este aplicador Es su enfriamiento Por favor Quiero que lo prendas Cuenta con cinco ventiladores Completamente controlados por temperatura Inmediatamente que el amplificador se calienta Enfría No hay temperatura Baja Para no meter basura Y mantenerlo limpio el amplificador Y dar una más larga vida al equipo Bueno, muchísimas gracias por esto Y pues estamos Con gusto Muchísimas gracias por toda tu explicación Adiós, chicos Gracias